Bueno, algo importante y para poder continuar y de manera clara es que Kotlin no soporta la herencia múltiple hay lenguajes que soportan herencia simple y hay otros que soportan la herencia múltiple Kotlin no soporta la herencia múltiple, de manera directa también Java no la soporta, son lenguajes como hemos mencionado que tienen bastante relación, así que queda claro de hecho, normalmente cuando un lenguaje soporta la herencia múltiple cuando se hace una herencia, como en este caso aquí, que es persona se agrega una coma y se puede poner otra clase, podríamos poner por ejemplo clase X, ok, si vemos esto, nos marca un error ponemos el mouse encima y lo dice bien claro, de manera directa dice only one class may appear in a superlist o sea, solamente una clase puede aparecer en esta lista o sea, simplemente no se puede ok, entonces si fuera esto una pregunta de examen la respuesta corta, práctica y sencilla sería decir, Kotlin tiene soporte de herencia múltiple o tiene herencia múltiple y simplemente podríamos decir no solamente trabaja con herencia simple lo que está pasando en esta lista